con los pontones, ahora lo ataca otra vez Vichino, lo va a buscar, lo tiene en la mira allí vamos a ver si lo intenta, esta curva que viene es un lugar ideal para hacerle la tijera si, o sorprenderlo, sacarlo de atrás y tirarse en el frenaje pero va a ir a la cuerda seguro Gandulia, ven, ahí va a ir a la... ahí está, ahora sí lo sorprende, se tira por adentro, frenaje, a ver, lo estiró, cambia, cambia, cambia pero le va a quedar la tijera, mirá, de costado, entró Vichino, por afuera Gandulia, no le afloja Gandulia va por arriba Gandulia, va por adentro Vichino, se acomodó segundos y está bien, lo quiso Gato y el inteligente, porque pueden terminar los dos afuera y ahora va, lo ataca en la chicana, va Gandulia, que no le gusta perder a nada, va Gaby mal aguerrido, piloto del auto número 7, pero Vichino está adelante ahora ha pasado a la punta el piloto de Mendoza y pierde el segundo lugar, ahí se tira Sattler ahí se tiró, bien Sattler, con el auto del equipo Gabriel Werner, competición es el nuevo segundo de la carrera sí, muy arriesgado Sattler en ese lugar salió a buscar la posición, la logró y esto es importante porque descuenta un poquitito más sobre un palazo que sigue muy firme en el cuarto lugar ahora Sattler descontará dos o tres puntos en esta carrera por el campeonato muy bien Vichino, Gandulia aguantó hasta donde pudo y ahí está puntero, el piloto Mendoza ganando por primera vez en la categoría ahí está Sattler segundo tercero Gandulia todavía quedan menos de diez minutos para que termine la carrera y Palazzo se le va a arrimar a Gandulia ojo eh, el puntero del campeonato veremos si arriesga ir a un lugar en el podio o se conforma con el cuarto lugar así está bien para Palazzo pensando en el campeonato no tendría demasiado sentido salir a buscar un piloto de las características de Gandulia bueno acá está la reiteración de cómo lo sorprende Sattler a Gandulia pero acá es donde cambia dos veces de decisión Gandulia primero no ir a la cuerda y quedar abierto para hacer la tijera y en el medio no le da para hacer la tijera porque hace muy bien Vichino y como le da para hacer la tijera va por afuera decide por afuera hubo dos cambios de decisiones de Gandulia que le costaron la primera posición lo mira por el espejo Luca Vichino de fin en un mendocino y un entrerriano va Sattler con toda la experiencia de los Werner a tirarle el auto encima en las últimas dos vueltas ahí se tiró por adentro Sattler cambia, cambia, sí señor primero Sattler muy buena maniobra del primo de los Werner estaba seguro en ese lugar lo habíamos visto en la vuelta anterior dos vueltas anteriores muy seguro Sattler atención que si termina ganando esta carrera la segunda largará segundo porque hizo una muy buena clasificación y puede llegar a ser el fin de semana de él no solo porque gana sino por la gran remontada es la gran figura de la carrera Sattler recordemos que largó noveno va Vichino con todo con la sangre en el ojo y ojo que Gandulia ahora se entonó porque dijo si estos dos se pelean yo también tengo chances y allí viene el cuarto palazo van a entrar en la última vuelta última vuelta de carrera de la fórmula Renault lindo espectáculo en San Juan siempre propone buenos espectáculos se tira Gandulia por afuera aguanta por adentro Vichino van los dos a la definición de la curva por adentro el mendocino por afuera Gaby Gandulia se tiró por afuera Vichino tira el frenaje se van a enganchar ¿le hace la tijera o no se la hace? no, no le hizo y ahí están van rumbo a la última vuelta y se prendió Palazzo en la pelea 3.240 metros finales para que caiga la bandera a cuadros ahí están y va Palazzo también se animó el puntero del campeonato va pegadito a la cola de Gandulia quiere definir quiere ser el tercero en el podio van rumbo a la zona de la chicana se tira Palazzo va Palazzo por adentro va por afuera Gandulia tercero Palazzo gran maniobra del pibe de la costa atlántica muy interesante carrera muy linda muy cambiante ha pasado de todo la gran figura sigue ganando la pelea entre Vichino y Gandulia no solo favoreció al puntero Sattler sino que también a Palazzo que ahora es el nuevo tercero alguno le avisó le dijo Palazzo acelerá que está ganando Sattler sí, bueno pero no le iba a sacar tanta no le iba a descontar tanta diferencia ahí está el tema Ríguez da Palazzo su estilo es su estilo mirá como viene por afuera Vichino tremendo cortó por la tierra y ahí van rumbo a la última curva no está definido todo van rumbo a la zona de la herradura sí Andrés se viene Lugón se le tira por afuera a Gandulia ojo que está segundo Palazzo no a ver van a entrar en la última curva anduvo por arriba Luca Vichino aquí está Sattler se eleva la bandera Cuadro para los últimos metros de carrera aquí está Sattler segundo Vichino tercero Palazzo va a ganar Sattler ganó ganó Hernán Sattler el piloto del equipo Gabriel Werner competición segundo Vichino tercero Palazzo y cuarto Rodrigo Lugón que lo superó la línea Gandulia bueno clasificamos Andrés Perco la victoria de Hernán Sattler primero la entrada